nuevamente bienvenidos amigos coleccionistas les tenemos aquí a la Ford Raptor este F-50 Ford Raptor muy bonita y les proporcionamos esta porque tenemos la que ordenamos en Airclap, ahorita se las voy a mostrar muy muy bonita que esta, la Ford Raptor chulada de camioneta esta esa que fue la que ordené juntando creo que eran 10 cartones de cuando comprabas en cualquier tienda un carrito y vas acumulando quitabas el carrito de la burbuja y recopilabas el cartón la tarjeta para poderla mandar y nos mandaron esta muy bonita llantitas de goma mucho detalle bastante detalle que tiene esta camioneta muy bonita y vean nada más así está esta Ford Raptor con el número 2 vean Hadwells coleccion y muy muy bonita esta viene siendo la que ordenamos ahí está que les parece ahorita dejamos un poquito esto para que le vean un poco mejor eso ahí así y la camarita así está y le quitamos la tepita vean nada más tiene mucho reflejo de la luz déjenme a ver si la enfoco mejor parece ser que no quiere ahí está a ver si la enfoco a ver si la ponemos aquí más cerca ahí está a ver esta es la que ordenamos pueden ver muy bonita bastante detallada frente los costados se abre el cofre obviamente parte trasera nada más su basecita y aquí la tienen la tienen muy bien detalladita salió también en esta en natural no está nada mal la habíamos visto no hay mucho detalle en frente pero se ve muy bien si hay detalle en la parte trasera en la parte delantera pero en los costados que les parece chulada de camioneta nada más ahí está pueden ver mejor y la mente está chulada hace mucho reflejo la luz pero ahí la tienen por raptor f50 llega en esta cajita nada más así le ayuda un poquito para que no se vea tanto reflejo pero ahí está bien empacadita nos acaba de llegar la semana pasada quería hacer el video con ustedes pero pues me espero un poquito y no se les olvide esta que la tenemos aquí vean nada más la chulada 17 Ford F50 Ford Raptor bastante bonita y ahí está la que nos acaba de llegar la semana pasada muy bonita muy detalladita y esto fue todo por hoy síganos en el canal de Luis Hot Wheels Juguetes y mucho más un saludo un abrazo hasta pronto hasta pronto